que god level tenemos que god level tenemos necros mister ego solo puede ser un batallón invocarme a mí es una mierda princesa esta noche voy a partir la mesa a ti lo que te estresa soy la polla en el cuerpo de una mujer vengo a hacer la sorpresa entiendes aprende es el negro del fms mister un arma colombiana si se crece porque dispara como un E13 entiendes así yo voy a matar porque soy el MC Juan es el MC como me dará el jam depende de como Medellín maricón que hablas de Medellín si tu no vas a ser campeón hablas de Medellín para controlar la situación yo llegué hasta Medellín para llevarme en Medellín se pica que mierda tu me ves dices soy la comuna 13 eso te crees soy más peligroso soy la comuna 16 joder puta tu vas a perder con todo necros para mí no tienes nada que hacer la polla en una mujer para sorprender la polla en una mujer nadie lo quiere ver nadie lo quiere ver y esta noche el paloma el que se la va a comer ya empezó yo tengo la fluidez me llaman cristiano porque la vengo a meter hey yo has visto esta la envidia no pasa nada no cruces la línea hoy voy a hacer justicia me estoy follando un cadáver necrofilia yo no pasa nada nena tanto pillo has visto como yo hago hip hop lo hago prolijo te voy a descuartizar delante de tus hijos oh yo te explico todavía no tengo hijos no dice que me descuartija el crucifijo como va descuartiza no pueden ni mirarme fijo oh estúpido eso es la verdad que necrofilia por favor qué tal capacidad hacer juegos con mi nombre ya no es habilidad por eso Mr. Ego contra Mr. Humildad ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hey yo! ¡No pasa nada nene! ¡Ha visto joder yao como te pienes! ¡Mister Ego rompe tu intestino! ¡Si te crees Dios! ¡Transforma el relbuza en vino! ¡El relbuza en vino! ¡Abran puta madre en serio para este vino! ¡Oh! ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está tu papi? ¡A la otra traiga Chusi! ¡No lo traigas! ¡Te da gratis! ¡Ahhh! ¿Qué te pasa Mister Ego? ¡Yo quería que sorprendas! ¡Que me sueltes algo nuevo! ¡Sí! ¡Si lo vean esto lo toman a fuego! ¡Español de frito! ¡No saben que tener huevo! ¡Última! ¡Última! ¡Última hermano! ¡Mira como esta batallante la gano! ¡La quería ganar y se le fue de las manos! ¡No tengo hijos pero te hago un hermano! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Con todo Necroz eh. Arrancó con todo. Me gustó un poquito más Necroz. ¡Qué bien los dos igual guacho! ¡Ah! Sí o sí, sí o sí, un Necroz Mister Ego es un batallón siempre. No vi el formato guacho, no, me perdí el formato. ¡Ah! Pegué, pegué auriculares. Pegué auriculares. Son, son prestados igual. No, no los van a ver. En muchos videos porque son prestados. Este, pero si escuchan... ¡Un milagro! ¿Qué es esto? Cuatro por cuatro. Este tonto yo no sé qué espera. Me dio un abrazo esperando a que me muera. Esa axilia le apesta más que la carrera. ¡Que le pasen un desodorante! ¿Qué te crees santo, hermano? ¿Qué te crees el de antes? Mister Ego es un idiota. De la liga FMS de España, esta es la mascota. ¡Oh! Esta es la mascota, el perrito. Ese al que todos lo traen, bonito. Esta es la mascota, el idiota, el perrito. Mira, anda, tráeme el juguetito. ¡Oh! Así de bonito, viniste fácil y te vas rapidito. ¡Sí! Yo le puse huevos y frejoles. Pero contra el más fácil de los españoles. ¡Oh! Va que apioles, Mister. Tú no eres Mister. Acepta que tú ya perdiste. Me invocaste, dijo con tu voz. No te creas Satanás, menos delante de Dios. Última. ¿Última para qué? Si este es el rato que estás fuera de combate. Mira, loco. Conmigo no tienes ni chispa. Referencias con jurados que hacen puro freestyle. ¡Cambio! Ya no pasa nada, me la pela. ¡Cambio! ¡Jumbo! 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 Me llama mascota, me la pela. Necros es la primera paloma que no muela. No pasa nada, gen. Esta noche yo mantengo toda la fluidez. Mister Humildad dice el men. Todas las personas son humildes hasta que tienen poder. ¡Ooh! Entiendes, cabrón? Ataca. M.R. Putuegos es el gran mándopo. Los españoles qué pasaba cuando le pedías a IGA TIR ¡Oh! Bien, bien, era minuto al final Era minuto, minuto libre Eh... Terminó Mr. Ego, arranca Mr. Ego Hay vuelta y termina, me parece Che, qué nombres que hay en esta God Level, guacho, eh Hay unos buenos nombres en esta God Level Están todos, están todos Uf, tengo unas ganas de ver a los argentinos A Mecha, a Larrix No hay FMS, es una banda Ganaron, perder no te importa A mí me encanta darte arte y tratarte como mi zorra Soy el forense en esta zona Porque me voy a llevar la bolsa Ok, se captó, no Mr. Ego te deja el culo roto Acá el motherfucker contra Kakaroto Tu primera mascota fue un pilloto Que aprendió, ataque arena Estas palomas que me encantan cuando vuelan Sabes por qué viene el mister Me trajeron una paloma Y se fue siendo el Kentucky Fried Chicken Oh Ok, neno No pasa nada porque en verdad yo soy el mister Y tú eres triste No me tires de español Que soy el español menos español que existe Oloh A tiens, hijo puta Aplica Estos estilos que le salpican Ofrezco dinamita Voy a colgar tu cabeza encima de una pica Encima Y yo A tiens, no tengo complejo No pasa nada Toque portuja Me mira al espejo Yo No tengo complejo Llevo una calavera Pa recordarte A la cabeza De tu abuelo No La cabeza De mi abuelo Es el nivel tuyo De freestyle Está por los suelos ¡Oh! 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 Bajé la incorrección. Eh... Si termina acá es réplica, eh. Me gustaron los dos. No... Capaz que no agarraron un tema muy en particular. Este... Muy puntual para responderse de eso. Pero... Pero muy hardcore los dos. Muy reales los dos. Estuvieron bien, estuvieron bien, eh. Me gusta esto del formato que pusieron de elegirse ahí sobre el escenario. ¿Necros? Bien, bien, igual. Bien, igual. Sí, sí. Puede ser que sea mejor Necros. Eh... Uh, qué lástima que Mister se vaya en primera, boludo. A ver... Un aplauso fuerte a Mister Ego. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Gracias.